¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Protocultura y las noticias sobre el conflicto. La telenovela de la semana, sin lugar a dudas del mes, quizás del año, que es la ruptura, el divorcio entre Spider-Man y el universo cinematográfico de Marvel, o sea de Marvel Disney, va a seguir un ratito más y parece que las noticias siguen cayendo, cayendo y cayendo. Y esta vez tenemos algo que ya hace un poquito más de ruido que los posibles boicots y todas esas cosas de lo que vamos a hablar en el próximo bloque de este pequeño video, que lo vamos a hacer lo más corto posible. Pero lo que importa acá es que la hija de Stan Lee mismo toma lugar del lado de Sony contra el lado de Disney, por supuesto, en lo que es la separación de Spider-Man del MCU. ¿Y qué es lo que nos dice la hija de Stan Lee, quien co-creó a Spider-Man? Ella nos dice que él hubiera sido feliz con la noticia de que Sony puso los frenos en darle a Disney el control de su personaje. Esto afirma su hija. La movida de Sony para limitar el control sobre Spider-Man y que potencialmente quita al superhéroe enteramente de lo que es el universo cinematográfico de Marvel Disney, fue necesaria y algo que Stan hubiera apreciado. Eso dice su hija, John Celia Lee. Los reportes dicen que el pasado jueves Sony y Disney alcanzaron lo que sería un freno en las negociaciones del futuro de Spider-Man bajo el paraguas de Disney, incluyendo cualquier spin-off y secuela de Avengers, que prácticamente es cualquier película de superhéroes de Marvel hoy en día, es un spin-off de Avengers, ¿verdad? Por lo menos las que valen la pena. Internos le dijeron a Deadline que todo era sobre dinero, plata, billuja, money, 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 money. Disney quería un 50-50 en lo que eran las ganancias de los productos de Spider-Man y también querían que Kevin Feige sea la mano líder. Como bien les dije en el informe que publiqué antes de ayer sobre el conflicto de Spider-Man, hay que darle el crédito a Kevin Feige que se merece. Él produjo varias películas de Spider-Man y no tendría nada de malo que él sea el productor. Bueno, los de Sony no estaban muy de acuerdo con eso de separarse 50-50, entonces como ellos son dueños de los derechos de Spider-Man, ahora rompieron este partnership, esta sociedad con Disney y se van a quedar con el control del personaje para todo lo que pueda venir a futuro, que es lo que venía hablando en el otro programa. Haz clic, haz clic en el otro video ahora. ¿Cuándo termina este? Lo que los Lee, la familia de Stan Lee, sienten sobre esto, la hija de Stan Lee nos dijo Marvel y Disney buscaron control total de las creaciones de mi padre. Esto debe estar chequeado y balanceado por otras personas que, mientras buscan una ganancia lógica, tienen un genuino respeto por el legado de Stan Lee. Más allá de los cameos, es que como que con los cameos no alcanza. Y continúa, así sea Sony o alguien más, la continua evolución de los personajes de Stan y su legado se merecen múltiples puntos de vista. Qué curioso, ¿no? Que diga esto sobre que es como una búsqueda de diversidad, ¿no? ¿Y quiénes son los que más quieren promover y propagar la idea de la inclusividad y la diversidad y todas esas cosas? La corporación del ratón, ¿verdad? Qué curioso que venga alguien a imponérseles y decirles, loco, basta, basta, hasta aquí llegaste. No vas a tener más monopolio ratón polio. Y qué curioso que la corporación que más nos quiere vender las ideas de la diversidad se quieren quedar con todo. Diversidad de todo, menos diversidad creativa en los productos que queremos controlar nosotros, ¿verdad? Qué curioso, qué contrariedad, ¿no? Y para cerrar, la hija de Stan Lee dijo, al final, nadie pudo haber tratado a mi padre peor que Marvel y Disney, que los ejecutivos de Marvel y Disney. ¡Auch! Ahí cierra la nota del portal TMC que habla sobre toda esta cuestión. Y yo les digo, amigos y amigas, como les dije en el programa de antes de ayer, estoy muy contento que Sony recupere a Spider-Man, que se haya ido del MCU, porque todo lo que venía de la fase 4 en adelante no era nada prometedor. Y han iniciado boicots los supuestos fans de Marvel, también conocidos como los Marvelitas, que solamente aprueban lo que sea de Marvel, pero hecho con las orejas de ratón. Únicamente aprueban eso. Únicamente aprueban eso porque son tercos y militantes y esclavos. Todos aman ser esclavos de la corporación, aman servir al amo, al amo la marca. ¡Ay, lo amo! ¡Amo señor ratón! ¡Amo al señor ratón! Yo también, yo soy fanático de Disney, por eso me enojo tanto. Les podría mostrar toda la colección de películas que tengo ahí. Ahí tengo algunos Blu-ray, después tengo un montón de DVDs por ahí. Películas de Disney, de dibujos animados de todas las eras de Disney. Yo amo a Disney, por eso soy tan fuertemente crítico con lo que están haciendo ahora, hoy en día, con los mensajes, con las políticas que incluyen presionar las agendas políticas, las ideologías identitarias en sus películas que han arruinado y han estropeado a personajes tan interesantes. Así que aplaudo y celebro que Spider-Man vuelva hacia el lado de Sony. Pero, 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 no todas son buenas noticias. ¿En manos de quién está exactamente Spider-Man ahora al volver a Sony? Bueno, si bien yo les dije que Venom es una película que a mí personalmente me gustó, me gustó mucho y me encanta que saquen una secuela, los productores serán Amy Pascal y Tom Rothman. Amy Pascal es la productora de Cazafantasmas 2016. Así que, ¡ah! El culo se me llena de preguntas y de miedo. Sí, me, me, me pica más que de tener preguntas. Es como, ¡ay, Dios mío! Porque fue un problema la Cazafantasmas de 2016. Fue una pésima película, lamentablemente. Un insulto a la franquicia. Y en el review que hice acá, en este mismo canal, sobre esa película de 2016, les explico bien por qué. Nada es gratis, amigos. Así que vayan a verlo porque no son simples palabras vacías. Hagan, después búsquenlo, búsquenlo hasta acá en el canal. Y también Tom Rothman. Un hombre que odia las películas de superhéroes y que se nota cuando ves las películas donde él está detrás. Él también produjo, en parte, Venom. Aunque a mí me gustó, pero muchísima gente también la criticó. Y él fue quien siempre boicoteó la idea de traer a Deadpool al mundo del cine. Siempre le puso trabas, cuando trabajaba en Fox, le puso trabas a que se realice la película de Deadpool. De hecho, este tipo tiene, a cuesta de sus espaldas, a X-Men 3, The Last Stand, la considerada peor película de X-Men. Hasta Dark Phoenix. Y X-Men Origen es Wolverine, que es... Ay, horrenda, tan horrenda como el Deadpool que presentan en esa película. Entonces, el panorama es curioso. Porque, por un lado, me encanta que Spider-Man se haya ido de Disney, del MCU, con toda la movida ideológica que le están metiendo a fuerza, sí, a todas esas películas para lavar pequeños cerebros. Porque son pequeños. Sí, son pequeños, son pequeñitos. Tan ternurita. Me dan ganas de acariciarlos. Pero, por otro lado, también me preocupa el hecho de que ahora está en manos de estas dos personas que, ¡ay! No sé si son las más confiables y capacitadas para tratar a nuestro trepamuros favorito, uno de los personajes más queridos del mundo de los superhéroes. Así que, nada, nos queda esperar y ver qué es lo que va a pasar. Pero, bueno, el hecho de tener la opinión de la hija de Stan Lee son palabras fuertes. Quizás no trasciendan demasiado, pero, por lo menos, tenemos una palabra más o menos autorizada. ¿Alguien de la familia? Mientras tanto, están organizando un boicot para todo lo que sea de Spider-Man a partir de ahora. Y no se extrañen con que Disney meta presión para que Spider-Man se degrade en los cómics. De hecho, muchísimos fans y medios, gente que incluso tiene el tilde azul en Twitter, están diciendo que a partir de ahora no van a comprar nada que sea de Spider-Man. No van a apoyar a darle un centavo a nada que sea de Spider-Man porque ya no es parte de la corporación del ratón. Entonces, están llamando a un boicot prácticamente internacional. Prepárense, prepárense para cuando salga la próxima película de Spider-Man y de la mano de Sony, por supuesto, como corresponde, y empiece el boicot en serio. Van a llamar al boicot. De la misma forma que ningunearon a Alita Battle Angel a principios de este año con tal de militar por la Capitana Marvel. Ningunearon a una heroína impresionante, excelente, inspiradora para chicas y para grandes. De la misma forma van a boicotear al nuevo Spider-Man. Y eso se los anuncio hoy. Guarden el tweet. Yo lo que quiero saber, amigos, es qué opinan ustedes sobre toda esta cuestión. Déjenlo, por favor, en los comentarios, que se arme el debate, que se ponga bien jugoso porque esto, la verdad, es como seguir un minuto a minuto en un partido o algo así. También síganme en todas las redes sociales que están en la descripción del video y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video o estamos transmitiendo en directo. Es muy importante que activen la campanita porque el algoritmo de YouTube es cruento y despiadado. ¿Ok? Muy bien, amigos, les mando un beso a todos, como les digo siempre. Nos vemos en cualquier momento. Que la fuerza los acompañe. Chau.